Muy buena gente, aquí seguimos con Pro 2017 He visto que han metido esto nuevo Estoy por darle Es el link, mi club, 5 nuevas categorías Desde el 25 del 3 Ah, pero aún no está Ah, los sábados Un segundo, si veo que me pide jugar Ya Primero me echaré un partido para descansar Los buenos porque están topetados Me van a hacer mierda Yo me voy a hacer mierda Ah, vale, pero está aquí entonces Es un nuevo torneo Es que también dijeron que iban a meter Ironic Moments Hostia, esto es nuevo Tres partidos Especial agent y Ironic Moments Voy a esperar primero Porque no me fío Voy a hacer que me eliminen Y no pueda jugarlo más A ver Primero voy a ir sobre seguro Como están Están topetados No ganaba nadie Están por la mitad Por lo menos dos o tres partidos Voy a tener que jugar Eso No sé, da igual Joder, estos de divisiones Contra Peña, la Com Estos Ahora estoy a un nivel Para mis jugadores malos Yo creo que no, aún no Pero Creo que lo gane Realmente mi equipo está un poco más para abajo De esto De los juveniles A ver si me puedo montar dos equipos buenos Porque es lo que hace falta en este juego parece Realmente aún no tengo ninguno bueno Eso se supone que son buenos Luego son más malos Tengo dos ahí defensa y son pastel Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro En el césped estarán Lo pongo en ataque Yo tampoco me acordé de ponerlo en ataque Eso fue un sueño Y junto a mí en el puesto de comentarista Julio Maldonado Maldini Hola Carlos Siempre es un placer acompañarte en el micrófono Venga Julio, bójate ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? El libre obvio Ese lo tengo que poner en medio Es que yo creo que no hay falta que me lo preguntes Es que es el mejor de hoy Y probablemente de la historia del fútbol Ojo con lo que estoy diciendo Quizá de la historia del fútbol Juega en cualquier sitio Es un líder auténtico Él nota donde está la habilidad del equipo Para intentar suplirla Gigante el tío Ese debe medir tres metros Dos metros que día Un rematador parece este Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La cuelga rápido Un gran esfuerzo Quería intentar una acción individual Y ha estado un paso de conseguir llevarla No están ahí, ahí, eh Están muy igualados Me necesito delanteros que corran, tío Esto me puede conseguir una mierda Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área Dar un pase así Podría haber hecho mucho más, eh Seguro que se están lamentando Messi Prueba el pase al hueco con toda la intención La desliza a través de la defensa A ver quién aparece para recibirla Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora La rondo Se hace con ella Grandísimo control Joder, tío Cierra un bote Cierra todos los pases, tío Intenta superar la defensa Están malos, tío Que no busca ni hueco Ni nada La pone desde lejos Buen balón al área O hizo de lujo para acabar con el peligro Lo que haré Me echaré unos partidos con estos Porque ahora en una hora Me tengo que ir No me da el tiempo Prefiero subir el torneo en un vídeo Y no Yo creo que no me va a dar tiempo Ya es una hora Solo los tres partidos No corréis cabrones, tío Hasta los malos corren más que vosotros Tío Qué posida es defensas, tío Son horros Ah, bueno, estos no Pero hay un par de plata Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo Es que madre mía Lo que tengo que liar Para que llegue un puto pase, ¿sabes? Los paquetones de estos Encima ni robar No saben ni robar balones Corre, cabrón No tiran, tío Es que es imposible, tío En este equipo tan siluoso Buah, gol de vibra La rondo Ya ve si llega El salto ha sido descomunal Un remate de cabeza De gran calidad Para lanzarse así hay que echarle valor Pero ha logrado su objetivo Continuamos la retransmisión Con empate en el marcador Es que el rival ha aprovechado La falta de concentración Y eso no puede ser, hombre No puede ser No habían terminado de celebrar El gol anterior Y de nuevo Toda la noche subiré el torneo ese Porque ahora me voy a la autoescuela Que me estoy con el carneo otra vez liado Pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Lucas Pietchen Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Abre el juego a la banda Ese balón no va a llegar a su destino Un pase realmente fuerte Hacia arriba Despeja como puede A Bubella También es bueno rematándolo El tío no sé qué le pasa Que ya no corre Antes corría Pero contra lo malo Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota Con la fuerza justa Y para dentro Se colocan Con una ventaja De un gol Hombre sin duda Es muy meritorio Pero mucho Que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido La pena Si consiguen defender El resultado Gol de Ibra Ah ya sabe por qué Lo cuesta ahí Viendo al principio Que diría Que iba a remontar esto Hasta yo he dudado Arranca ya El segundo tiempo Dos atacantes Tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas Sefnovich Realiza una incursión Por la izquierda Aquí va un centro Y otro Estás tirado bueno También rematando Una diferencia De tres goles Se antoja insalvable Era imposible Fallar un centro Tan bueno Ha demostrado fuerza Y temple para marcar Muy bien jugado La ventaja ahora Es de tres goles Es con Messi Dándole choque El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Tienen la oportunidad De contraatacar Ha sido una buena cabalgada Con toda la intención Pero la defensa Ha estado lista Yo lo del control Es lo que le juega La mala pasada Mira tío Como no le ha dado malo Acaba en las manos Del guardameta Se fenóvil Y pues este es plata ¿Eh? Que buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Todos los niveles Realmente No sé que sean muy buenos No Parece estar afanándose En abrir el juego No hay que fijarse Que se hace más de las estadísticas Es otra cosa Así que están intentando Descolocar a algunos De sus jugadores Para poder crear espacios Largo al largo Y el peligro se espuma De momento Prueba el disparo Balón bloqueado Por el 0 Ha sido una gran jugada Finalizada con un disparo Con gran intención Debía haber sido gol Ha estado a punto De volver a mojar Bueno, es sido un jugador Que merece la pena ver Es difícil ver tanto talento En el fútbol moderno Una parada De gran mérito Ese centro No llega a ningún lado Puso el balón al área Pero no encontró remate Ahí va el centro No creo que pase nada Si digo que el centro No ha sido bueno La pone a la banda Messi Y cuelga la bola El envío llevaba Mucha potencia Y se sale del campo Parece que alguien Le tiene cierta fobia A los centros al área Si, la verdad Es que el centro Del campo Se congestiona Cada vez que el rival Estornuda Bueno, tampoco es cuestión De dejarle tan claro A tu adversario Que le tienes pánico Pero supongo que si le funciona Bienvenido sea Aunque, te digo una cosa Lo duro Voy a pillarle el rollo A la barra desde lejos Pero sin precisión Bueno, mi experiencia Me dice que disparos De ese estilo Pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Balón raso al hueco Intenta colar ese balón Balón largo por el centro Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él ¡Para él! Me parece que va a tener Compañero de baile Todo el encuentro Está claro que no quieren Volver a cometer el mismo error Van a dejarse la piel Para cerrar el grifo Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio La pone arriba rápidamente Allá va el centro Ay, ay, ay La portería en la que tienes que marcar Es la otra La noche propia Se me entraba guay Yo creo Pero a nadie le gusta Me dejar un gol así Con suerte o sin ella Han conseguido marcar No, tío Es la que me da, tío Quieres pasar a uno y pasa a otro Me iré igual, tío Estoy jugando Y se mete un gol en propia O sea, gilipollas del portero Pero solo Tiro pa'lante Y tira pa' atrás Yo me rayé Y me empezaron A meter goles Aparte que no podía Con el equipo Del otro, tío No había manera Tenía los buenos Topetados Y encima Que no rendían Gol de vibra Gol de el tanto Subirá al marcador El fútbol es así De cruel a veces Podrían conformarse Y bajar el ritmo Pero hoy tienen hambre de gol Y quieren ampliar la ventaja Está siendo una pasada Vamos Vaya forma De conseguir un hat-trick Bueno, está haciendo Un partidazo memorable La verdad Impresionante Es que sigue con su pugna Personal contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención De rendirse Pero bueno Pero bueno Senza regional Sin duda Han estado Muy inspirados Bueno, primero Este tipo de balones Son siempre difíciles Para el portero Eso está claro La pelota se cuela Por el hueco Que deja la defensa No le da tiempo a meter Podría haber sido Mejor Pues sí Pero no lo ha hecho Ya ves Este creo que era plata Y el otro De esos blancos Y más bueno el blanco Que el plata Pero la diferencia Aún es considerable La envía al área Entra la bola Hacia la frontal Jodido Ibra Al final lo pongo en el titular Con lo bueno Como vea que le mate mucho Y no llega Ronaldo Tengo a este Ronaldo realmente Tiene un equipo que tengo Montano Necesita tener un buen equipo Si no No rindo Sin duda La diferencia Se antoja insalvable No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Casi todo el mundo Hubiera arrojado la toalla Pero esta gente Es indestructible Tiene un corazón de hierro Siempre es un placer Poder hacer un partido Tan apasionante Como ha sido este Yo creo que nadie Puede ser indiferente Ahora Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio No es malo Ha subido el portero No es malo No es malo No es malo Echaremos este otro más Y lo dejaremos por ahí Voy a echar un par más Ibra Diego López Pero yo también tengo otro Ibra Hay que ver cuál es más alto Me tengo que cambiarlo Saludos a todos y bienvenidos a este partido En el que esperamos ansiosos A que los protocolos preliminares terminen En la retransmisión Carlos Martínez y junto a mí En el puesto de comentarista Julio Maldonado Maldini Gracias por tus palabras Carlos y un saludo a todos los espectadores Arranca el partido Julio Ilumínanos con tu sabiduría futbolística Y dinos quién crees que será el jugador del partido Filia Aguielka Es un defensa consumado que compensa con creces Su relativamente modesto 1.83 Sí, no es muy alto, es verdad Pero lee bien la pelota, va bien de cabeza Y es un muy buen central Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho ¿Qué haces tío? A ver quién aparece para recibirla Me le da para abajo y ya tira para arriba Busca una fisura en la línea defensiva Desde ahí pueden llegar arriba Consigue salir El guardameta se hace con el esférico Un balón largo buscando amplitud Berami Edimburg Tratando bien el balón Como suele Sí, van subiendo al tiempo que triangulan en corto Sorteando rivales Son un ejemplo de algo muy importante Hay otra forma de jugar al fútbol que mandar balones largos Y claro, con eso A mí me parece que eso da bastante resultado Desgastas al rival Y luego además le puedes hacer varios goles Ufff Llega a entrar eso La desgiza a través de la defensa Sale de la presión Lo encara, a ver Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Joder tío Suena el chivato Y tiene toda la pinta de fuera de juego Y juega en largo Pelotazo en largo Despeja como puede Y la cuelga La defensa se las está apañando Muy bien Golpea hacia atrás en busca del portero Balón arriba Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Entró colgado Gol Barcelona Un gran centro Fácil para el delantero Ha demostrado fuerza y temple para marcar Muy bien jugado Jodido Ibra Es la copia del Ibra El Barcelona Gómez La controla Ibraimovic Busca destino Bueno, no consigo controlar la pelota como quería, ¿no? No sé si es que le pesaban las botas Al final ese error ha propiciado que el rival se hiciera con la pelota Verami Se hace con ella Recibe el balón A ver qué inventa ahora Busca el hueco por arriba Gol Balón adentro Qué malos que son los cabrones estos, tío Ahora empieza un partido nuevo, ¿eh? Espero que sea uno más abierto En un enfrentamiento como este Solo podía haber un ganador El partido se reanuda Con tablas en el marcador Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban un celebrando el gol Y mira, les han empatado Edimburg Han tenido una potra increíble Bah, llega justo a tiempo para realizar el corte Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número Pero si no queda otra es la mejor decisión Seferovic Saque de falta por esta acción sobre Seferovic Va a intentar colgarla en el área Vamos largo La defensa la manda lejos esta vez Golpea el espérico hacia el corazón del área Si, está disculpándose por lo bajini Sabe que ese balón No se le puede poner a nadie Y menos... Todo el palo Gol Barcelona Vaya palo, ¿eh? Consiguen ponerse por delante en el marcador Un remate de Pícaro al rechace Atrás de ese se le rompa al estadio El delantero ha reaccionado con calma Para enviar la pelota al fondo de la red Vienen un gol de ventaja Balón templado Parece que sí, que hay contacto Un nuevo envío No, le ha faltado control en el remate Barcelona Ha mostrado bastantes carencias en la banda Y además los centrales tampoco han estado nada bien Se ha librado una buena, me parece Mertesacker Lanza un tiro raso Gran trayazo Para desesperación de su rival El balón ha entrado Que ganos estamos haciendo en otra vez Creo Están en un claro momento de inspiración La defensa estaba completamente descolocada Nadie vio al jugador sin marcar en el medio del área Amplían la diferencia a dos tantos Merecía completamente la ventaja Hasta ahora no han cometido errores Y este colchón de dos goles le va a dar yo creo que alguno más La controla Ibrahimovic Ibrahimovic la manda en largo Llegamos al final del primer periodo Dos goles de ventaja El marcador es de 3 a 1 Empieza la segunda parte Empieza la segunda parte ¡Para ahí! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Salió Va a ser saque de banda ¡Balón templado! La controla Ibrahimovic ¡Pase genial! Desde ahí puede entrar Sale de la presión ¡Ocasión de disparo! Ocasión desperdiciada No encuentra remate ¡Allá salta KBCA! ¡Un poco desviado! Mira, por suerte para el portero la pelota ha sido fuera Porque no llegaba ni loco Se intuye que van a por el partido Ha sido una ocasión clarísima ¡Pase a la banda izquierda! ¡Posición correcta! ¡La controla Jagielka! Jagielka busca una buena jugada ¡El balón suelta y ahí va! ¡Oportunidad de nuevo! ¡Jajaja! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! ¡Qué me va eso, eh! ¡Qué me va para rematar! El mérito es el delantero Eso está claro Pero ojo, la actuación de la zaga Ha sido muy cuestionable, creo yo ¡Eh! ¡La ventaja ahora es de tres goles! ¡Consigue imponer su físico! ¡Y acaba ganando el balón! La pone desde lejos La rondo decide jugar por la izquierda ¡Sef Lovic! La defensa hace su trabajo ¡Y sigue avanzando! ¡Estácalo de ahí! Parece que alguien le tiene cierta fobia A los centros al área Sí, la verdad es que el centro del campo Se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro A tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si les funciona Bienvenido sea Aunque, te digo una cosa, lo dudo Dentro de Ibraimovic Se va afuera Y se acaba el gol ¡Mira, qué malo el postero! Cuando veo jugadas así Se me ponen los pelos como escarpias ¡Eh! Mereció gol, la verdad ¡Sef Lovic! Golpea el esférico hacia el área ¡No! ¡Se ha equivocado! Hombre, se buscó bien la posición Para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo Cada vez que la pelota llega a sus pies Y busca jugar con la línea de ataque ¡Esas no se perdonan! Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Bueno, se la robas, tío Intenta superar la defensa por bajo La ha dirigido de maravilla Consigue salir ¡Qué mal portero, tío! Se come todas Coge el balón Que no vas a remontar, ¿eh? Fantástico giro de cuello Para rematar a gol Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico Vuelven a la carga Con una desventaja Ahora de todos tantos La controla Ibrahimovic Intenta colar Que buen control Pelotazo en largo Hacia adelante Buena salida Jagielka Solo quiere que lo dejen en paz Pero no hay tu tía Sí, bueno Me extraña que lo hayan dejado chutar tanto Antes de darse por eludidos Es que lo veía venir hasta un ciego Balón largo del portero Aprovecha el hueco en la banda Y la juega el hueco La centra Un gol quizás hubiera despertado al público Yo creo que la clave es no bajar los brazos, ¿eh? Si siguen creando ocasiones Algunas de ellas les permitirá meterse de nuevo en el partido Tío, que me cambies a este coño Me lo cambia automático, tío Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena No sé si me va a decir encima el juego Cómo le voy a jugar, macho No me faltaría, ¿sabes? Está lo del cambio Semi-existido ese Pero no sé Luego a manual Pero yo no sé cómo será eso A lo mejor te cambia a uno que no quieres Tarda mucho en cambiar al que tú quieres Tengo que probarlo por eso Seguramente sea mejor Todo el manual No creo que pase nada Si digo que el centro No ha sido bueno Se apresuró mucho en esa jugada Yo creo demasiado La pone arriba rápidamente Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Vemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca De que va a producirse una sustitución Parece que tenemos un doble cambio Pfff, no me va a eso Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Está a punto, ¿eh? Venga, la ronda Se alta para rematar Sin peligro para el portero No me meten las piernas ni nada, tío Son putos conos en el campo, tío Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido La envía al área Seferovic va por la izquierda Con la mirada fija en el área Esto es de las nuestras, tío Pero sube, desgraciado Estoy esperando que el otro se meta en el área Y pongo al log in Cuando uno sale por el partido Debe estar dispuesto a superar todas las adversidades Todas, incluida la presión de jugar en terreno enemigo Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Son las 5 y 27 A las 6 o así me tengo que ir Sería a los 47 Tres minutillos cada cuatro mierdas Diez minutillos De espera Entre las repeticiones y todo serán más Vamos vuelta a subir No, realmente para lo que cobras es de ciento y pico No está mal A ver si consigo al... No sé que dicen que quiere fichar el Madrid Que la verdad que pinta bien el chaval ese Seguro que es barato El Mbappé El Mbappé El del Mónaco Gracias al chaval ayer remontaron al City, ¿sabes? Luego pillaremos jugadores y todo Luego se ha regalado el buen gameplay Este es como el de preparativa Este es como el de preparativa, más bien Están todos descansados Echaremos una Aquí está seguramente la pierda Si ya es profesional Juegan a nivel profesional La máquina Y aquí no son mancos Es que estos son buenos, tío Que el empate va a ser un milagro Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro En la retransmisión, Carlos Martínez Y junto a mí en el puesto de comentarista Julio Maldonado Maldini Gracias por tus palabras, Carlos Y hola a todo el mundo Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística Y dinos quién crees que será el jugador del partido Y esto tengo la negra, tío Siempre me gana el flamenco No me lo consigo ganar el de nadie Sí, no es muy alto, es verdad Pero lee bien la pelota Va bien de cabeza Y es un muy buen central No puedo decir que me extrañe No me iba a eso Seferovic Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está Disparad Bueno, es verdad que han fallado tiros Eso es verdad Pero la actitud es admirable Y yo creo que como equipo Eso es lo importante El juego ofensivo Mathew Un balón largo buscando amplitud Mete bien el pie Y la roba Juega hacia la banda derecha Seferovic No, tío No lo creo ni yo, tío Al final van a ser más buenos Los malos que los buenos Que el equipo bueno y todo Que pasa cuando el portero limpia Gol, gol facilito Muy bien jugado, eh Perfecto Siguió la jugada Sabiendo que al portero Le resultaría muy complicado Atajar la pelota Y además tuvo el premio Que parecía Portero no es muy bueno, eh Parece ¿Quién es? Se lo no lo ve yo Está mirando el mío Para no fichar Lo digo, ¿sabes? Tío, si es que Nada más que me entran En el cuerpo Me ganan Siempre, tío Y sin entrar Es que no hace falta Ni que me toque Balón templado Y juega el largo Balón templado El portero la manda lejos Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Corre con el balón Por la derecha Veamos lo que hace con él La pone Demasiado largo Imposible de alcanzar Uy, la puta, tío Espera Desde ahí No podía fallarme Con los ojos vendados Sorrentino Lo ha hecho muy bien En la primera tajada Pero nada que hacer En el segundo disparo Pero madre mía Pero qué desastre Pero qué fallo del portero Bueno, no me lo creo todavía, eh Ahora eso sí Mérito del delantero Hay que estar ahí Como decían Continuamos la retransmisión Con empate en el marcador Bueno, un partido de asunto Maidaka, ¿verdad? Eso es así, eh Irán a por el gol de la victoria O defenderán el resultado Vamos a ver Palón directo a la banda Y el rebote Sí, que se lo lleva siempre él El día que me llevé yo uno Madre mía, será un milagro Que ha estado rozando el palo Pero bueno Ha estado a punto de volver a mojar Es una pesadilla para cualquier defensa Es una pesadilla, eh Nunca sabes por dónde va a salir Que es mejor ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace Sus compañeros aprovecharán los espacios Parece que sigue el contacto Una vibra Consiguen ponerse por delante En el marcador Era imposible fallar un centro tan bueno Aquí es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de valor Magnífico Se colocan con una ventaja de un gol Consigue salir La cuelga Prepara el disparo El pavo está que se sale Lo voy a tener que poner por Ronaldo No va a ser la ronda Y no seríamos ella Para rematar Para que lleguen los balones arriba La pelota ha salido rechazada Y ahí lo veis El delantero ha reaccionado con calma Para enviar la pelota Al fondo de la red ¿Qué hace? Merecida completamente la ventaja Hasta ahora no han cometido errores Y este colchón de dos goles Le va a dar yo creo que alguno más Y comenzamos a ver Las primeras señales de lluvia ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Un pase realmente fuerte hacia arriba Es que es más malo este pavo tío Lo que es una mierda Necesito otro delantero tío Eso lo ponen al rondo este Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Joder Va a pasar de ahí algún día Tira el equipo Estoy ganando porque estoy llegando Con los balones Pero el equipo está muy inferior al otro Pero mucho Ya era inferior en el nivel Que estaba antes Lo que yo estaba jugando bien Están ya hacia los vestuarios Vamos a ver Que son capaces de ofrecernos En la segunda mitad Dos goles de ventaja El marcador es de 3 a 1 Se da paso A los siguientes 45 minutos La pone en largo Eleva el balón Con gran clase Que madre mía tío No hacéis nada tío No hacéis nada Que tipo más malo Dios Por esa presión asfixiante A la que ha sometido al rival Le ha dado sus frutos al final Un gran esfuerzo Pelotazo en largo Hacia adelante Para él Y fuera las telarañas Se reanuda el juego Sacando de banda La desliza a través de la defensa Qué bien se ha desdoblado ahí Qué bien se ha colocado Un trabajo incombiable en defensa El portero la manda lejos Vuelca hacia la derecha Buen robo de balón Y contragolpe Sale de la presión Les han perdonado la vida Espero que no se desinfle Porque ahora estos están petados ya Busca una fisura en la línea defensiva Balón largo del portero La rondo Solo quiere que lo dejen en paz Pero no hay tutía Bueno, es que es lógico Que tenían que haberlo frenado antes de marcar Mejor una reacción tardía que nada, supongo Fernando Navarro Realiza una incursión por la derecha Lo envía al segundo palo Fue golazo Fue golazo Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre Una diferencia de tres goles Se antoja insalvable Un gran centro Fácil para el delantero Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro La ventaja ahora es de tres goles La pone dentro del área Consigue evitar el centro Busca la volea Buf Balón raso al hueco Posición correcta Parece que sí Que hay contacto Y busca jugar con la línea de ataque Han desperdiciado un buen contraataque El portero la manda lejos Qué buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Un lance muy digno De los que hacen que ver Merezca la pena Que más falta ¿Tú te crees? Ah, porque es la que Madre mía Vaya fuera el juego más tonto Intenta superar la defensa por bajo Consigue salir La juega Para balones y todo este portero Que el centro No ha sido bueno Que se lo ha dejado sola Se lanza al ataque A largo Córner Primer córner del partido Parece que alguien le tiene cierta fobia A los centros al área Sí, la verdad es que El centro del campo Se congestiona Cada vez que el rival Esto no nos remonta Esto no nos falta, ¿no? Vale, vale Una mierda ya, hombre Tira el equipo, tío Coge una pelota Y la bola recupera Y así vamos Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Sí, está disculpándose Por lo bajini Sabe que ese balón No se le puede poner a nadie Y menos A un compañero Me gusta defensiva Como sería El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Seferovic Los atacantes Tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas Y aquí está El pitido final Sus rivales Empiezan a pensar Que delante Tienen un tornado Superan a todo el mundo Y a qué velocidad La verdad Cuando marcas pronto Lo tienes ya casi hecho todo Le coge ritmo al partido Sin problema Y es exactamente Lo que ha hecho el equipo Hostia, de cuatro Pero luego me salen los blancos Eso es lo bueno A ver Vamos a fichar alguno Y lo dejaremos por ahí Si con suerte me toca un plato Aunque sea A ver Coutinho Osagín Peñato ¿Qué te digo, tío? Estoy maldito Es que le doy a voleo, tío Porque a voleo Siempre triunfo más Plata Es del Borussia Bueno, al menos me toca un plato No quedaba ninguno, ¿no? Voy a poner los buenos Y ya los dejo puestos Voy a poner Y ya los dejo Y ya los dejo La flea Magic Y ya los dejo ¿Qué te digo, tío? Tío Tío Vas Y ya los dejo Databuro Gracias por ver el video. Este era el bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.